que pasaína por gardina amigos de youtube hoy te llevo a un vídeo diferente en este vídeo vamos a aprender acerca de thanksgiving y y y y y y y y Thanksgiving es el último jueves del mes de noviembre, no importa qué fecha sea, es el último jueves. En 1620, los colonizadores que llegaron a la costa atlántico de los Estados Unidos sufrieron pérdidas enormes de vida en sus campamentos. Al año siguiente, en 1621, se estaba celebrando el primer Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, según la tradición de Estados Unidos. Ese primer Thanksgiving fue gracias a que los indígenas nativos ayudaron a estos colonizadores conocidos como Pilgrims a sobrevivir. Y el año siguiente, dieron una gran fiesta, un banquete, y ese fue el primer Thanksgiving. Miren nomás, qué día tan contenta. Feliz Día de Acción de Gracias, ardilla traviesa. No fue hasta que Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos que el Día de Thanksgiving o de Acción de Gracias fue hecho un día nacional, un día festivo para toda la nación. Vamos a intentar algo aquí en este skatepark, está solo, entonces me va a dar para intentar esto, vamos a tratar de despedirnos por aquí, a ver qué tal nos va. A ver... ¡Woooh! ¡Sí! Eso estuvo, eso estuvo genial. Quiero invitarte que si estás viendo este video te suscribas al canal, te invito a que te suscribas, deja un like, deja un comentario si algo te gustó aquí, si tienes alguna sugerencia para que yo visite algún lugar o hable de algo, mándamelo en los mensajes. Así es que sigue mirando porque vamos a otro lado. Lo que en sí celebramos es pues estar en familia, ser agradecidos por lo que tenemos, verdad, sea poco, sea mucho, tenemos lo necesario para sobrevivir, para echarle ganas y eso lo que este día es. Estamos aquí en el Delamo Mall, Delamo Fashion Center, más bien conocido. Y no podemos dejar de pensar en Thanksgiving sin pensar en Black Friday y quizás se ha convertido muy comercializado este día festivo y es una lástima a veces porque no disfrutamos el tiempo familia, ¿no? Pero debo confesar de que yo también soy culpable porque en algunas ocasiones he ido a buscar este oferta, he encontrado bastante buenas ofertas. Y ya que estamos aquí vamos a aprovechar, ¿no? A comer algo rico a ver si encontramos algo. Aunque lo tradicional para estas fechas es pavo, lo tradicional aquí en Estados Unidos es pavo. Hoy les traigo esta belleza, un wet coat dog. Estos solo lo encuentran aquí en un mall. Aprovecho. Bueno y aunque este día de acción de gracias aquí de Thanksgiving se ha comercializado bastante. Nos preocupamos mucho de las cosas que no tenemos y como que perdimos un poco el enfoque, ¿no? Espero que este Thanksgiving se la pasen bien, que se la pasen con sus familias, con ustedes queridos, que puedan disfrutarlo, de su salud. De veras, les deseo y que podamos no tanto enfocarnos en lo que no tenemos, sino que ser agradecidos en lo que tenemos, ¿no? Así es que amigos, recuerda, come, paga, disfruta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.